salmo para este domingo tercer domingo del tiempo de la pascua domingo que corresponde a este 14 de abril de 2024 recordando que estamos en el ciclo b el salmo que nos corresponde para esta ocasión es el salmo número 4 en ti señor confío aleluya recordemos que los salmos durante la pascua tienen una peculiaridad que durante estos siete domingos de pascua todo salmo termina con la palabra aleluya a veces estos salmos en otros ciclos del tiempo litúrgico pueden los podemos encontrar en los domingos pero sin la palabra aleluya únicamente cuando corresponden y caigan en pascua le vamos a agregar al final la palabra aleluya y es que eso es muy importante familia porque una simple palabra nos puede cambiar toda la melodía y bueno eso lo vamos a ver ahorita mismo el responsario es muy sencillo en ti señor confío aleluya como lo vamos a hacer como lo hemos venido haciendo ahora vamos a utilizar lo que yo le llamo el la forma número 2 para cantar está muy sencillo tiene tres estrofas mismas que puedes encontrar en la descripción del vídeo y pues vamos a lo que nos corresponde familia en ti señor confío aleluya en ti señor confío aleluya tú que conoces lo justo de mi causa señor responde a mi clamor tú me has sacado con bien de mis angustias apiádate y escucha mi oración en ti señor confío aleluya admirable en bondad ha sido el señor para conmigo y siempre que lo invoco me ha escuchado por eso en él confío en ti señor confío aleluya en paz señor me acuesto y duermo en paz pues solo tú señor eres mi tranquilidad en ti señor confío aleluya y eso es todo familia es muy sencillo este salmo porque las estrofas nos marcan claramente en cuestión gramatical nos indican perfectamente en donde van las pausas porque hay comas porque hay puntos y la oración es bien bien sencilla está muy bien marcada en ocasiones habrá salmos así que sean muy sencillos porque gramáticamente son son están bien acomodados de hecho en el leccionario que es la palabra es el libro de donde se lee la palabra durante la misa dominical no siempre pero en casi todos los casos el leccionario ya te lo acomoda es la palabra justamente de manera gramatical sin embargo por eso es importante que tú lo ensayes para que te des cuenta de cómo lo puedes acomodar conforme a las ideas a la gramática a la entonación a la melodía muchas cosas que ya hemos hecho aquí en los videos de los salmos entonces a veces nos encontraremos con salmos muy sencillos de estrofas cortitas de versos muy pequeños y bien separados gramaticalmente por eso ahorita fue bastante sencillo solo recuerden la regla regla que yo les sugiero que cuando la segunda parte de la melodía que es cuando generalmente la cadencia va para abajo si es muy cortito una frase o una sola palabra la alarguemos por ejemplo en ti señor confío y luego solo nos queda una palabra aleluya 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 lo alargamos ok recuerden esa regla y única y vaya va a ser mucho más sencillo para ustedes pero es importante que ensayen desde su casa antes de llegar a la santa misa no podemos improvisar y digo si lo puedes hacer pues mis respetos pero ahora sí que los mortales tenemos que practicar para que no nos equivoquemos y para que nos vayamos mejorando poco a poco entonces familia muchísimo éxito en tu salmo en tu celebración y ojo este salmo 4 se puede hacer muy muy bien antes de dormir un salmo que yo recomiendo para que lo podamos hacer al término de nuestro día y nos dispongamos a dormir en el señor en paz señor me acuesto y duermo en paz pues solo tú señor eres mi tranquilidad que bellísimo dios los bendiga a cada uno de ustedes